El Partido Comunista de Venezuela Hoy hemos analizado y prestamos nuestra satisfacción por los golpes que se le han venido dando a estos sectores golpes que se les vienen dando a la corrupción en las distintas áreas han sido anunciadas desde distintos voceros de organismos públicos de poderes públicos durante esta semana en las distintas áreas en el sector del fraude para la obtención de divisas ha sido denunciada toda una política y denuncias que se han hecho contra empresas que han adquirido divisas de manera fraudulenta desde aquí el Partido Comunista de Venezuela hacemos un llamado para que esas empresas sean conocidas por todo el pueblo venezolano que se anuncie quienes son esas empresas pero más allá no solamente quienes son las empresas sino quienes son los dueños o las dueñas de esas empresas que en su gran mayoría actúan como propietarios de distintas compañías personas jurídicas y que hoy según cifras que ha dado el mismo gobierno existen cerca de 90.000 empresas de maletinos que adquirieron divisas de manera fraudulenta igualmente saludamos a todas las acciones que se vienen desarrollando en esta área en contra de la corrupción sin distinto de posiciones políticas ni de responsabilidades dentro del gobierno o de instituciones públicas o privadas se vienen dando de manera certera de manera contundente esto reafirma una vez más lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro lo que se ha anunciado en distintas oportunidades desde organismos del gobierno su decisión de impulsar esta lucha frente a todos estos sectores que de manera fraudulenta que de manera corrupta se han enriquecido a través de las prendas del Estado y que por supuesto hoy esta política está siendo apoyada seguirá siendo apoyada por los venezolanos y por el Partido Comunista de Venezuela igualmente queremos ¡Gracias por ver el video! Gracias.